Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Como cada sábado tenemos mucho placer de estar juntos para convidarles toda la actividad que paulatinamente comienza a ser más numerosa, por supuesto, en nuestra universidad. Estoy hablando de la actividad presencial y hoy tenemos un menú de diversas actividades. Estaremos abocándonos a contarles de la tercera colación de grado, un acto significativo en la vida institucional de nuestra facultad, la visita de una importante embajadora que ha visitado otros sitios aquí en la provincia de Tucumán, ha desplegado una gran agenda, pero estuvo en una muy interesante visita en la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Y también un adelanto tecnológico en el que nuestra universidad, nuestra facultad, pica en punta porque es la primera de las regionales de la UTN que habilitó en esta semana un aula híbrida. El adelanto de los tiempos y la pandemia y el modo en que se tuvo que instrumentar las clases apuraron los tiempos tecnológicos y se pudo inaugurar este prodigio de verdad para tratar de que la excelencia de la educación no se pierda en el camino tecnológico. Vamos a ver el programa de hoy. ¡Gracias! 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 Nos encontramos hoy con la visita de la embajadora de Polonia, María Alexandra Piatkowska. Está visitando por primera vez la facultad para conocer un poco cómo se desarrolla aquí todo lo que tiene que ver con la educación y las relaciones internacionales. ¡Gracias! Buenas tardes. Bueno, yo muy feliz y muy honrada poder estar con ustedes acá en la universidad. Esa es mi primera visita, no solamente en ese lugar, pero en Tucumán. Entonces, mi agenda es bastante apretada pero cuando pensamos en Buenos Aires, en la embajada, qué vamos a hacer, a quién visitar y por qué, educación siempre es un foco de nuestro trabajo. Por supuesto, cultura, relaciones económicas, empresarios, sí, pero educación, becas, informaciones entre las universidades y los lazos son lo más importante, porque de eso sale después ese trabajo y ese vínculo entre Polonia y Argentina, entre universidades polacos, universidades de Tucumán, más fuerte. Ha tenido una reunión muy fructífera y con varios proyectos a futuro. Si hablamos con el vicedecano sobre dónde hay puntitos que podemos desarrollar, es una cosa. Segunda cosa, hablamos también sobre posible cooperación entre las empresas ferroviarias de Polonia. Nosotros tenemos esa industria muy fuerte, entonces ahí también es interés. Y también hablamos sobre colectividad polaca, que aquí en Tucumán, pero en toda la Argentina, llegó y vivió y también tiene su grano en el desarrollo de la Argentina. Entonces sí, hay puntos que tenemos que desarrollar más. ¡Gracias! 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 Sí, buenas tardes. La verdad que es un honor poder tener una visita tan importante, realmente recibir al embajador de Polonia, que es un país con un gran desarrollo cultural y vinculado al sistema universitario. de educación muy importante, los niveles de educación de Polonia son ejemplares en Europa y además un país con un gran desarrollo metal mecánico, o sea concretamente en la industria pesada y realmente es muy importante para Tucumán sobre todo, porque Tucumán desarrolló y nuestra Argentina también desarrolló el futuro de su país en una época vinculada a todo este tipo de las tecnologías metal mecánicas. ¿Qué proyectos tiene el futuro con la embajada o invitaciones próximas también? Bueno, nuestro proyecto y deseo es poder hacer los intercambios, digamos de pasantía de que nuestros estudiantes puedan llegar a este país a tener el conocimiento y acceder a toda la tecnología de punta que ellos tienen en estos conocimientos de la industria y en el conocimiento educativo que nos permitan a nosotros ayudar para mejorar la formación educativa de nuestra facultad. ¡Gracias! 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 Es realmente un honor para mí poder decir unas palabras hoy en representación de todos los graduados presentes el día de hoy. En esta colación se produce la culminación de un ciclo que comprende años de esfuerzo, perseverancia, aprendizaje, sueños, ilusiones y expectativas. Todo esto no solo nos involucra a los profesionales aquí presentes, sino estamos recibiendo hoy este título representando también a nuestras familias y amigos, quienes nos acompañaron en este largo camino, nos impulsaron a estudiar una carrera universitaria y a seguirla durante años, a pesar de los obstáculos que no se nos pudieran presentar. Las personas que nos dedicamos a la ingeniería recibimos el nombre de ingenieros. La palabra viene del latín ingenius, que significa inteligente, ingenioso, agudo y hábil. El papel del ingeniero es fundamental para el desarrollo de una nación, es una herramienta fundamental para combatir la pobreza y el desempleo. Es por ello que desde nuestro lado debemos aportar nuestro pequeño granito de arena al país, porque a pesar de que la universidad es pública y gratuita, para los estudiantes hay personas que por diversas circunstancias o motivos no llegan ni siquiera a considerar entrar a la universidad, no porque no quieran, sino porque la realidad no se los permite. Es por ello que creo que es imperativo que la atención del Estado esté siempre centrada en la educación. Creo que hablo en nombre de todos al decirles gracias. Gracias a nuestras familias, gracias a nuestros compañeros y amigos. Gracias a nuestros docentes, a las autoridades, al personal de la facultad y a todas esas personas que nos acompañaron a lo largo de todos estos años. Realmente gracias. Y con esto me despido. Felicitaciones una vez más a todos mis colegas aquí presentes. Sé que son y serán excelentes profesionales. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de vida que se viene y que seguramente continuará llena de desafíos, metas cumplidas y felicidad. Felicitaciones una vez más a todos mis colegas. Felicitaciones una vez más a todos mis colegas. Gracias. Felicitaciones una vez más a todos mis colegas. Felicitaciones una vez más a todos mis colegas. Gracias. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con la flamante graduada en Ingeniería en Sistemas, Melissa Rocío Gramajo, quien dio el discurso a todos los graduados en esta tercera colación de grado. Hola, mucho gusto. Un placer y un placer poder representar a todos los graduados en este honorable acto. ¿Cómo te sentiste y qué significa para vos este momento en donde te entregan por fin el título? No, la verdad una felicidad tremenda porque representa no solo mi esfuerzo, sino el esfuerzo de toda mi familia, el acompañamiento de la familia, de los amigos, de la pareja, de todo. Una larga trayectoria y al fin terminando. ¿Qué mensaje le podés dar a los chicos que todavía les queda un último tirón y que están ahí ya a punto de recibirse y que vos ya pasaste por todo eso y bueno, hoy estás recibiendo tu diploma? Que no lo dejen, que continúen adelante, que sé que el último tirón por ahí es el más difícil de todos, pero que no lo dejen, que la verdad que es una satisfacción poder decir llegué al fin a la meta y que muchísimos éxitos y que lo van a lograr. Nos encontramos con las flamantes graduadas en tecnología educativa. Nos van a comentar acerca de la importancia de la materia en la que están recibidas para el futuro de la educación. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, la importancia, si bien nosotros hemos estudiado y ya veníamos incursionando en el tema educativo online y con plataformas, realmente con esto de la pandemia, la carrera nuestra ha tenido un auge de necesidad y de consultas de nuestra profesión para el resto de docentes, colegas y demás, justamente porque ha sido cuando más hemos podido usarla, digamos. ¿Qué esperan ustedes ahora, recién recibidas? ¿Qué planes tienen para su futuro? ¿Están trabajando actualmente? Bueno, yo soy docente, soy profesora de biología y esta licenciatura me ha ayudado muchísimo en el uso de todas las herramientas para las plataformas educativas, para utilizar con los alumnos y poder realizar actividades interactivas. ¿Y cómo sienten que ha sido este último año, bueno, durante la pandemia y con todo el cursado virtual para ustedes con respecto a lo que estaban, el trabajo que estaban haciendo y bueno, con lo estudiado aquí? Y bueno, esto de las tecnologías educativas, el uso de aplicaciones y demás, ha sido algo que ya se venía hablando, ¿sí? Ya se venía hablando, yo soy docente ya, así que implementar esas tecnologías educativas ha sido algo, digamos, ya fácil para mí, pero no bien para otros docentes que no han sido capacitados en esto. La carrera de tecnología educativa nos ha facilitado muchísimo a nosotros con respecto a la capacitación excelente que hemos tenido y invito a demás docentes que vengan a esta carrera, que lo pueden hacer y es hermosa esta carrera para capacitarlo en todo lo que ya se venía y lo que se está implementando hoy en día en el sistema educativo. Sí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder ser la primera facultad dentro de las 30 sedes que tiene la UTN de estar inaugurando esta aula híbrida, que es un nuevo sistema, una nueva realidad que se viene con esta nueva herramienta disruptiva y que permite que nuestros estudiantes puedan estar de manera presencial una parte, digamos, y otro tanto en otro punto distante, en cualquier parte del planeta y tomar clases como si fuese exactamente que está en la manera presencial. Esa es la particular que tiene esta herramienta que recién se hizo una demostración y del cual la verdad que estamos muy sorprendidos como la tecnología avance y permite estar y actualizarse a esta nueva realidad. Es un gusto representar al contador Osvaldo Jaldo, gobernador interino de la provincia, en esta presentación de la primera aula híbrida en el país, la primera universidad que da esta posibilidad tanto a los docentes como a los alumnos en una modalidad mixta, presencial y virtual. Hemos podido ver las primeras experiencias, la verdad que uno queda sorprendido porque reconoce el potencial que hay detrás de esto, de cuánto más van a poder acceder a una universidad como la tecnológica y poder conseguir un título que siempre es buscado y tan necesario en estos días. Así que felicitar al decano, al ingeniero Fabián Soria, a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo que vienen poniendo en su gestión y también desde el gobierno venimos a comprometernos a trabajar a la par para poder desarrollar otros proyectos que tienen en carpeta ese compromiso del gobierno de la provincia y del contador Osvaldo. Sí, la verdad que un orgullo como tucumana, que nuestra universidad, la universidad tecnológica, una universidad de los tucumanos, hoy de la mano de Fabián Soria, su decano, realice este importante avance en materia educativa y que viene de la mano de la tecnología. Después de la pandemia, donde tuvimos que recurrir todos a la virtualidad y a la tecnología, hoy nuestra universidad sigue avanzando. Felicitarlos por el trabajo, por esta importante inauguración y también a todo el equipo docente que ha trabajado. Esto está a disposición para el crecimiento especialmente de los alumnos, pero también esto hace grande a nuestra provincia. Así que bueno, venimos a acompañarlos, a desearles lo mejor de los éxitos y este es el camino que tenemos que seguir en materia educativa. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!